Hoy, 31 de marzo como cada año, se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Esta fecha es muy importante, ya que tiene como motivo crear conciencia. Sensibilizar al mundo para acabar la discriminación hacia las personas transgénero. En nuestra escuela, Hanwell Churaba, promovemos el deseo de que todas las personas se sienten seguras, queridas y amadas.